Y me quedé soñando Con la ilusión a cuestas Con la esperanza guardada En el bolsillo roto de un pantalón En el baúl sin fondo de mis excepciones Aletarrado en el tiempo Obsesionado con verte Se enrojecieron mis ojos Se enmargitaba mi mente Será Que aún no se llenaba la luna Será Que el tiempo fue menguando nuestras ganas Será 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 la luna Será 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 Serán Serán las ganas Será Que quedé en sus besos Con una historia breve En los niveles más bajos de mis latidos Del corazón El corazón Entre el un vero Si Mire mis frustraciones Aletarrado en el tiempo Obsesionado con verte Se enrojecieron mis ojos Se enmargitaba mi mente Se enrojecieron mis ojos Se enrojecieron mis ojos Serán 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 las ganas Serán 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 Que aún no se llenaba la luna Serán Que el tiempo fue menguando nuestras ganas Serán 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 La luna Serán 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 las ganas Y serán